Todos somos gamers, todos somos eSports, todos somos PRO GAMER PODCAST Hola gente que tal, bienvenidos al episodio número 71 de PRO GAMER PODCAST El podcast de videojuegos e eSports de RPP NOTICIOS Yo soy Leonardo Kajima y estoy feliz de estar en una nueva semana con ustedes Junto a mi están, desde ya como todas estas últimas semanas, mis compañeros, mis grandes amigos Primero comenzamos con Fernando Chupillanki, ¿qué tal Fer? ¿Cómo estás Leo? ¿Qué tal amigos? Un gusto volver a grabar Ya ando a un mes, ya estamos mejorando ahora, dos semanas nada más Estamos reduciendo, estamos reduciendo el tiempo de espera Estamos reduciendo hasta llegar ya a la semana, a una semana no con más Pero nada, un gusto volver a grabar, hay varias cosas que hemos jugado, varias noticias que comentar Así que sin más vamos adelante Klaus, ¿cómo estás? ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de PRO GAMER PODCAST Y hoy día tenemos noche de grabar porque no nos tomó un mes regresar a hacer un nuevo episodio Así, ¿no? La verdad es que ya nos estaba pasando mucho que estábamos esperando un mes para grabar episodios Pero esta vez solamente dos semanitas, así que es un nuevo logro en este podcast Eiffel no nos puede acompañar en este episodio, también está un poco ocupadita, así que le mandamos saludos desde acá Y nada, así que ya que estamos todos alegres vamos a pasar a la sección de qué jugamos este fin de semana Lo que jugamos esta semana Bueno gente, en muchas de las últimas dos semanitas no hemos tenido tanto tiempo como en otros podcasts Pero igual hemos jugado varios títulos que han estado en la escena, ¿no? Lo más popular A ver, Fer, ¿qué has estado jugando en estos últimos días? Bueno, sí, Leito, como ya les había adelantado en el podcast anterior Estaba jugando Super Mario 3D World plus Boasters Fury En ese momento todavía no lo terminaba, ya lo terminé En verdad fue una gran experiencia, ¿verdad? Pero creo que coincido con Kloch que me dijo en ese momento de que lo que más valía era Bowser Fury Y en verdad, ¡qué paja! Ese agregado, el extra, vale la inversión O sea, si pensaban que era un mero port y nada Y este Bowser Fury sí es un plus que en verdad me sorprendió en muchos aspectos Primero que usa las mecánicas jugables del 3D World, obviamente Pero es un mundo abierto completamente En el cual, pues, Bowser ha sido corrompido con una especie de, no sé, pues Como una lava, perdón, como una Como una especie de masa negra que lo absorbe Y lo ha creado un monstruo gigantesco Entonces, mira, llega hasta el punto de que Mario se tiene que aliar con Bowser Jr. Para poder hacer frente al Bowser gigantesco maléfico Y este, y todo, y en este mundo está dividido en pequeñas islas Y en las islas hay faros Entonces, nosotros tenemos que conseguir unos soles gatunos, se llama, ¿no? Entonces, cuando dentro de los, dentro de cada isla hay una serie de retos que tenemos que cumplir No sé, pues, conseguir algunas monedas Concebir este, un, este, sol secreto Este, hacer unos retos, este, de saltos O conseguir, este, moneditas en un tiempo récord para poder conseguirlas Entonces, por ejemplo, cada cierto tiempo aparece el Bowser gigante para querer atacarnos Y entonces tenemos que conseguir estos soles para que se prenda la, el, el faro Y lo ahuyente, ¿no? Pero, si juntamos una cierta cantidad de estos, de estos, este, soles Se, eh, aparece una campana gigante Que convierte a Mario en un Mario gigantesco Entonces, se, se convierte el juego en una pelea entre, entre el Bowser gigante y el Mario gigante Que es espectacular, de lo juro Es, es muy, muy divertido Este, tiene un, un tono más oscuro O sea, cuando aparece Bowser, o sea, la música se, ahí sale una música metalera, así bien fuerte Estás ahí en constante tensión porque está que te lanza todo Te lanza fuego, te lanza, este, lanza rayos Y es que estás esquivando, ¿no? Entonces, es, es muy entretenido, en verdad, toda esta, esta modalidad Y es un mundo grande Que, que, dicho sea, a paso sí es corto O sea, puedes terminarlo en máximo unas tres horas O sea, si quieres conseguir todos los cien soles Puedes demorarte el doble, ¿no? Pero, es como un Mister X de Resident Evil Algo así Algo así, o sea, que aparece cada cierto tiempo Este, obviamente, este, no es tan complicado el juego O sea, no es que, este, sea extenuante la dificultad Pero, sí, sí es bastante interesante la mecánica que hay implementado en este, en este DLC, ¿no? Bueno, o expansión, no sé cómo le pueden llamar Eh, sí, como les dije, o sea, me, me ha quedado muy, muy satisfecho con solamente esta sección O sea, si no jugaron el, el 3D World original Pues, obviamente, esta es una buena opción para poder, poder jugarlo O jugarlo en este caso Y si ya jugaron la versión de Wii U Eh, y están en duda de esto Bueno, vayan de cabeza Porque si son fanáticos de Mario El Bowser Furious Es una muy buena opción De hecho, o sea, agregándole más contenido Un poco más de contenido Y una que otra mecánica O sea, creo que bien pudo ser un lanzamiento independiente En verdad Así que, este, denle una oportunidad Es decir, que tienen una antena Switch Este, este es uno de los buenos lanzamientos De inicio de año de la contada Este, bueno, y siguiendo con Switch También he jugado la versión de Switch De Crash Bandicoot 4 Que ya lo analizamos el año pasado En octubre, ¿no? Si mal no recuerdo que se lo jugó Eh, no les voy a, pues, a repetir todo Si, si, ya les he comentado Es que es uno de los mejores Lo que la gente creo que más quiere saber es ¿Qué tal corre? ¿Corre a 60? ¿Corre a 30? Sí Ya, el, el juego corre a 30 O sea, en todo momento corre a 30 Este, este Casi siempre estable Eso sí No, no tengo que No, no les voy a mentir Eh, que, pero que es más o menos El, 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 el frame rate De, de las versiones de Play 4 Y Xbox One El 4 se acercaba más a 60 que a 30 Sí, claro, pero, o sea No, no llegaba a ser 60 estable tampoco ¿No? Bueno, en este caso A menos de que hicieras esos niveles Que son, sin nada de textura Ahí sí corre a 60 Sin problema Sí Ahora, lo que me sorprende Como les digo De la versión de Switch Es que es muy estable En aspectos de gameplay Pero sí, la, sí se siente Ralentizaciones Pirones En el, en las cinemáticas En la intro Por ejemplo Cuando aparece Cuando entra el, cuando pones el juego Y sale el logo de Activision Pucha, que poco más Y salen cuadro por cuadro ¿No? Así Todo, todo este Ralentizándose Lo cual, o sea Tú entras el juego Y yo ya empiezo a tener miedo Digo, pucha El juego va a verse horrible O va a correr mal Pero no Entras al gameplay Y en el gameplay Sí es todo fluido O sea, es estable ¿No? En 30 frames Es, eh Lo cual Tiene un costo ¿No? Que es que el juego En sí A nivel gráfico Sí se le ha reducido bastante ¿No? Le han quitado como dos capas De texturas En verdad Porque se nota Especialmente cuando En los escenarios Que se notan Menos animados Menos Con menos carga De texturas Que en las versiones De Play 4 Y Xbox One Igual De igual manera La iluminación El juego Se ve un poco más opaco No se ve tan vivo Las sombras también Están bien atenuadas Son detalles Que obviamente Pues se han tenido Esos recortes Para que el juego Corra en Switch Y corra bien ¿No? Porque también O sea Pueden hacerlo correr Y que corra como sea Y corra mal Y en un juego como este Que es una plataforma Que te exige Bastante precisión Bastante dinamismo Este Hubiera sido imperdonable ¿No? Entonces En ese aspecto Creo que sí O sea Toys for Bob Ha logrado hacer Una buena adaptación Para Switch O sea No se ve espectacular Como las versiones De otras consolas O la de PC Que ya está próxima A la salida Y seguramente Se ve espectacular Pero Pero sí cumple Yo pienso que sí cumple Si tienes una Nintendo Switch Este Y no Y estás buscando Un plataformas No Nintendo O sea No Mario Este Les diría que vayan de cabeza Porque para mí Es una de las mejores Plataformas En años Que han salido Es súper retador Bien complicado O sea Conseguir todos Las gemas De cada De cada De cada mundo Es un reto Que pucha Este No sé Tendrías que ser Un monstruo De juegos Para conseguir Un monstruo de computación Es demasiado Un monstruo de computación Porque es bien complicado Pero no Denle Denle una oportunidad En todo caso A la gente de Switch Y bueno Si tiene Switch Y otras plataformas Ahí sí Pues de frente Andarás por las plataformas Porque la versión de Switch Su único beneficio Creo yo Es el poder Tener el juego portátil ¿No? Que es este Algo que sí Tiene Que también Se sufre Porque ahí baja bastante Está a 720 Nada más En el nivel gráfico Este La resolución Perdón Y este Se mantiene Sí relativamente estable En 30 O sea Pero hay un Se siente Algunos tirones Más que en la versión De La versión En TV Así que nada Denle Este Como esta recomendación Así que eso es Lo que estamos jugando Y tú Leo ¿Qué se está jugando? Bueno yo La verdad es que yo En estas semanas He sufrido Algo Que ha cambiado Mi vida Por algunos días Lo que pasa es que yo les conté Que ya había dejado de jugar Títulos multiplayer Si no Ya les dije que ya no iba a jugar Dolcito Que me iba a dedicar a jugar Sin el player Terminé GTA V Terminé Red Dead Redemption 2 Y dije Voy a seguir con esta Con esta Con esta tendencia Así que empecé a jugar Transistor Transistor Es un juego Muy bonito Que me gustó Mucho gráficamente Y sonoramente Pero para serte sincero No me enganchó Así que Habré jugado Unas dos horas Es como No recuerdo El género exactamente Pero por ejemplo Para Al tú A pasar A cada una De estas Fases Como que puedes Armar tus jugadas Puedes Pausar como el tiempo Y armar Tus Tus ataques A cada uno De los monstruos Que van apareciendo Vas jugando Es medio táctico Y la verdad es que Es divertido Y tiene lo suyo Pero Tiene una historia Que hasta el momento En el que descubrí No lo estaba entendiendo Muy bien Así que no me había atrapado Y lastimosamente Como les digo Viene un amigo Y me dice Hoy he vuelto a jugar World of Warcraft He vuelto a jugar World of Warcraft Perú Me dice Y yo dije Ya pues a ver Vamos a intentarlo Y me acuerdo Que ese día Lo descargué Y empecé A hacer misiones Y después De la nada Pasaron como Cuatro horas Haciendo misiones Nada Así que Hoy que pasó Ya no es de día Es de noche Y realmente Ese juego O sea Así como Te lo plantean Generalmente No sé Donde las vi En show par En cuestiones así O incluso Sale un capítulo De David Van Terry Así que Realmente pasa eso Y eso que esos Son niveles más altos A uno que es nivel bajo Nomás Y que tiene que hacer Misiones necesariamente Un poquito más Mucho más sencillas Uno se queda ahí Porque Por ejemplo Me acuerdo que estaba Comenzando nomás En una isla Que se llama Avanzada de Sangre Y tenía 17 misiones Y en dos días Los avancé Y avancé mis misiones Y no me aparecían Nuestras misiones Dije Que bacán Por fin Ya me estoy quedando Sin misiones Dije Llegué A la última misión Y me mandó A otro punto Que era Uber Me parece que se llamó Llegué Y dando solamente Una Una vuelta Una vuelta Ahí en la ciudad Me aparecieron 18 misiones Sin mentirte 18 misiones No sabía Que hacer Yo dije Ya había acabado Y ahora Otra vez He vuelto Con las 18 misiones Así que estaba ahí En eso Pero Por fortuna Todavía está controlado Esa adicción Y lo bueno También es que Compré The Witcher 3 Me puse a jugar Un día The Witcher 3 Y me pareció Bien simpático También ese juego Hay que dedicarle 50 horas Me han dicho Así que Voy a tomarme Un poco de paciencia Para poder jugarlo Y quizás también Para la otra semana Terminar Ya poder comentarles De Crash Bandicoot Pero en PC Que está llegando a PC Y Activision Me pasó un código Para ver Cómo es que se desenvuelve En esta plataforma Pero así han sido Mis últimos días Por lo menos No regresé a LoL Que es lo bueno Pero Pero Ahí vi esa bolsita De Wild Rift Ahí en tu casa Ya fuiste Ah sí Justo Justo llegó Porque ya va a salir El El Cómo se llama El LoL para celulares ¿Va a salir para celulares? O también Dicho de la consola Porque también Prometieron No Primero va a salir Para celulares Para consolas va a salir Pero después Todavía Así que En estos momentos Así que en estos momentos No Vamos a tener ahí Unas pruebas Y ya Para el otro episodio Les voy a estar comentando Cómo va Wild Rift Así que Ese ha sido lo que he estado jugando En estos días Clocksinho ¿Tú qué has estado jugando? En realidad no mucho No mucho esta semana He estado ocupado con las cosas Pero sí Por fin Traté de hacer De ser Costar mis 50 lucas Que usé Para comprar Valheim Porque Dije Un nuevo juego De De juegos O prohíbencia Que me gustan Pero no soy Pero soy súper Específico En las cosas Que me gustan Como que no me gustan Mucho de Forrest Por eso está bien Pero si no entras En el día del servidor Mejor ni entres Porque Literalmente Vas a tener que Pelearte Por tu Por tu Harding Todos los días O sea que Que tal Si promos bajan Que es más single player Y No tengo que estar Tan estresado Porque alguien me puede Estar robando mis cosas En todo momento Así que Lo probé Lo probé Hace semanas Y Nunca me Nunca me interesó Mucho Porque Primero que El juego Corría bien O sea que Primero el juego Que crashaba En su Al comienzo Segundo De que Por lo muy popular Que sea Valheim Tiene un mal Tutorial Un muy mal Tutorial No sabes Que hacer Para bien O para mal No sabes Que hacer Para nada Al comienzo De el juego Y te toma Un montón De tiempo Encontrar Cómo es que Funcionan Las mecánicas Más básicas Del juego Más que nada Crashando Tu propia Casi Cosas Pero Eventualmente Ya después De días De estar Por ahí Tratando De tratar De entender Cómo funciona Todo Creo que Después De Después De eso Por fin Ya estoy En ese momento Donde Ya 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 siento Y que entiendo Cómo es que El juego Funciona O qué es lo que Quiere que yo haga Para que Avance en el juego Ya sea Que estoy Entendiendo Estoy empezando A progresar Mucho más Y Cada vez Cada vez Va mejor Cada vez Más rápido Cada vez Se pueden ver Cosas más nuevas Y Está interesante Está interesante Es Definitivamente Un juego Que Que te da Oportunidades De jugar Como single player A diferencia De Razlund Es siempre Todo multiplayer Y obviamente Puedes invitar A tus amigos Para que te van a ayudar Pero no tienes Que hacer eso Lo cual es bueno Y Es divertido Para relajarse Pues Porque Solamente Vas a lugares Nuevos del mapa Y exploras Y pues Básicamente Que encuentra Pues no Como que puedes Encontrar Un montón De tesoros O puedes Encontrar Un montón De enemigos Y puedes Tratar De sacar Algo nuevo Pero definitivamente El juego Te aprecia Para que puedas Hacer a tu propio Paso Como que No sientes Que te está obligando A avanzar Constantemente Una vez Que tienes Tu casa Una vez Que tienes Tus cosas Es solamente Tú Lo que tú Quieres Esperar Y lo que tú Quieras Extender Básicamente Tu propia Iversión Pero si Esas personas Que le gustan Cosas nuevas Todo el tiempo A menos De que A menos De que te presiones Para avanzar El juego Probablemente Te parezca Un poco Urrio Porque aparte De unos cuantos enemigos No hay Tanta variedad Como que Muchos enemigos Son solamente Como Tres o cuatro Los que vas A ver Los Los gnomos Los gnomos Del bosque O los trolls Y Que son enemigos más Pero aparte De eso No ves mucho más Es divertido Es divertido Pero todavía Le falta Un poquito más Para que sea Un poco más interesante Porque Es fácil De que veas De que veas El juego Y dices Ya esto es todo Básicamente Esa sensación Es bien Bien alta En Blackhand Por ahora Pero aún así Está divertido Recomendado Por ahora Es Es Digamos Cuando lo vendieron O cuando lo Cuando lo publicitaron Decían Esta es la nueva moda Después del Raz Es tan tan parecido La verdad Toma bastante de eso Es que Multijugador Es lo que hace Raz Pues no Multijugador Es lo que hace Raz Porque multijugador Cuando entras al servidor Dice ya Pucha Donde están Vas a ver Todo el lugar Mapa diferente Casas diferentes Casas en todos lados Puedes agarrar Todo tipo de De ítems Desde el comienzo O te puedes encontrar Alguien Arrayando una casa Y puedes atacarlos O puedes Robarle a alguien Y puedes hacer un montón De cosas en Raz Acá Como es single player Y es básicamente PVE No es player versus PVE Es PVE en general Todo lo que hace Vas a encontrar Por general Las mismas cosas Pues no vas a encontrar Enemigos por un lado Vas a encontrar Otros por un lado Vas a encontrar Una casa por ahí Unos sistemas por ahí Pero no vas a encontrar Nada increíblemente Alto pues Algo que tenga Un montón De cosas Que son del momento Gente peleándose En medio de algo Una guerra por ahí Y cosas así No vas a encontrar Es más calmado No vas a encontrar Esos momentos Ridículos Que a veces encuentras En Rust Que es solamente Por el multiplayer Pues no Porque la gente Mismo lo hace Claro Es que Igual ya Este Valhate Está teniendo Una repuntada Terrible Está con Más de 5 millones De copias En Steam Chart Estoy buscando Ahorita exactamente Vamos a ver Cuántos jugadores Tiene Tiene 170 mil Personas Conectadas En simultáneo Ahorita mismo Que estamos grabando A las 5 de la tarde El día jueves Está por encima De Apex Es encima De Rainbow Six Versión de Switch De Apex También salió Claro Está por encima De PUBG Está por encima De GTA V En Online O sea que Está dando la hora Así que Sigue 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 Trendeando Ahí En la tienda De Steam Así que Está Está buenazo Así lo recomiendas Para el que Quiere probarlo Como es Y No te vas a molestar Porque El 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 Buenazo Entonces Y entonces Ahí tenemos Las recomendaciones De esta semana Entonces Mira ya Estaba bien Nutridito Esta semana Ya Con varios Títulos Que hemos Estado Probando Entonces Sin más Entonces Pasamos A la sección De noticias Actualidad Gamer Bueno Antes de comenzar En la sección De noticias Vamos a hacer Nuestra sección De preguntas Y respuestas Ya saben Ustedes Pueden dejar Sus preguntas En los canales De Telegram Que tenemos Tenemos uno De ProGamer Tenemos otro De Metadata O de Newsweek Que es La sección De tecnología En general De RPP Noticias Y por ahí Podían dejarnos Nuestras preguntas Primero Piero Ramos Nos pregunta Si puede estar En el podcast Así que Piero Yo justo Le estaba Contestando Creo que Estaría bien Un día Intentar Hacer una Mini sección Con seguidores A ver Que nos cuenten Sus aficiones O Que nos cuenten Así Rapidito Nomás Un título Que hayan Estado probando ¿Qué les parece a ustedes? Claro Como que recomiendo Que hayan estado jugando Y que les gusta Claro Claro Yo creo que Si podríamos conversarlo Piero Para el próximo episodio Ahí aunque sea En lo que hemos jugado Este fin de semana En esa sección Para que puedas Decirnos una recomendación Porque Puede ser que Estos gustos sean Muy diferentes Al de nosotros Y puedas sacarnos Una joyita Que no No lo teníamos En cuenta Muchas gracias Piero por tu pregunta Después Gerardo Nos dice ¿Qué les pareció Crash Bandicoot On the Root? Que es el Nuevo juego De Crash Bandicoot Que está saliendo Para celulares ¿Alguno de ustedes Lo ha probado? Yo todavía No, no Yo todavía Pero sí he visto Gameplay Y está interesante O sea Pese a parecer Un endless run Este Obviamente El carisma De Crash A nivel gráfico Se ve bastante competente A mí me gusta Voy a intentar bajarlo Pese a que Yo no soy mucho De jugar en celulares Pese a que es brujería No es brujería Sí, brujería Yo estaba jugando Un poquito Yo sí lo he jugado Un poquito Habré jugado Sin mentir Una hora Lo descargué Porque lo tenía En la lista de espera Me descargó Y eran 600 megas Más o menos No es mucho Para un juego de celular Porque hay otros Tipo Call of Duty Que pesa 2 GB Creo Así que Sus memorias internas No van a sufrir mucho Y la verdad Me pareció interesante Aunque en reseñas He visto así Bien mixtos Hay varios que dicen Oh, qué chévere Un juego clásico En celular Y otros que dicen Que no es para nada Es bien aburrido La verdad es que No lo he encontrado Lo malo En lo poco Que he jugado Es sencillo Hay un mapa No es como Otros juegos Endless Run Que nunca terminan Este sí tiene Un final Vas recogiendo Un pass Tienes tu Aku Aku Tienes tu Máscara Que te protege Y al final Como que Intentas derrotar A un miniboss Ese más o menos Por lo menos Lo que he jugado De las primeras fases Esa es la jugabilidad Es bonito Gráficamente es bonito Me gusta Eso sí Tiene bastante detalle Pero como que Pensándolo así Te puede llegar a aburrir Si es que lo juegas A cada rato Si lo juegas de corrido Porque vas a encontrar Lo mismo Al ser nivel bajo Yo supongo No hay mucha dificultad Y también Algo que es ya Común En todos los juegos De celulares Es que Acá pasa un segundo Y ya te están Intentando vender algo Para que compres El juego es gratuito Pero ya te dicen Por ejemplo Para enfrentarte A cada mini O cada nivel Tú tienes que poner Un frasco De un jugo Un jugo verde No recuerdo Óxido creo que es La cosa es que Esos óxidos Tú los tienes que armar Y para armarlos Tú tienes que ponerlo En una máquina Que está en el mapa Y que demora Cierto tiempo Que en realidad es poco Es un minuto Más o menos Así ya Pero ahí Tú lo pones Y ya te está saliendo abajo Compre una gema morada Para que salga al instante List Ya te están ahí Como intentando Venderte La microtransacción Para que tú Ya empieces a gastar Pero Obviamente Si se puede jugar gratis La recomendación siempre es A menos que quieras Comprarte tus Tus personalizales Pues no sé Otros skins Como suelen decirlo Es no No gastar así A lo loco Porque algunas veces Uno No ya lo compro todo Y se compra Mil monedas Moradas Por cien soles Y al final Lo deja ahí Abandonado El juego Lo que sería interesante Es que O sea Hay una suerte De ¿Cómo te puedes decir? Vínculo con el juego Con el Crash 4 No Porque justo Están saliendo Las revisiones En consolas En Next Gen En Switch Y ahora en PC Sería interesante Que no sé Pues o sea Si pasas unas fases Del juego de celulares Te den un skin Para Para el juego base ¿No? El Crash 4 ¿No? O vincular Ambas cuentas No sé Sería una opción No sé Como para Generar más Más interés En este juego De celulares ¿No? De Crash Claro Claro Estaría bueno Miradita que está Con todo el boom De Crash Está que sale En todas Pues en todas Las plataformas Como mencionas Ahí podría meterle Pero sí Para el jugador Que recuerda Con bastante cariño A Crash Ya no tanto recuerda ¿No? Ya que ya está jugando Los últimos títulos Que han salido Yo creo que sí Puede darle una oportunidad Además lo mejor Es que es gratis Solamente tengan cuidado De no gastar a lo loco Como se le dice Pero ahí está Está gratis para Android Está gratis para IOS Así que ya pueden descargarlo Desde sus celulares Gracias Gerardo Por la pregunta Y una última pregunta Desde Jean Carlos Dice ¿Han tenido algún problema De salud De tanto jugar Como problemas Con las manos Por los mandos Y el ratón Con teclado Aparte también Algún problema De la vista Por estar mucho tiempo Viendo la pantalla Gracias Jean Carlos Por la pregunta Yo te digo De manera personal Yo sí he sufrido Yo he sufrido De la visión No sé si es por tanto jugar Porque yo también trabajo Delante de una pantalla En redacción Acá en RPP Pero sí yo Hace Dos años Tres años Empecé a usar lentes Y es porque ya De lo que tenga La luz así De cerca Ya mirar un poquito Más de lejos Así a larga distancia O a corta distancia Ya se me ve un poco Nubloso No sé si necesariamente Fue jugado Mi doctor me dice Que yo ya tenía Un poco de miopía Pero que puede ser Un poco también Impulsado por toda la luz Que me da directamente Que ya estoy empezando A usar lentes Ya para un poquito A larga distancia Y para lectura O para descanso Mejor dicho Así que Por ahí De ahí En problemas Con las manos O teclados Solamente la marquita Que siempre se deja Cuando usas teclado En la parte Que comienza tu mano Queda una marquita Así O creo que ya Es habitual Ya cuando preguntas A alguien Si se jugaba bastante Y le ves la mano Por ahí tiene una marquita Pero de ahí No he sufrido nada ¿Ustedes muchachos Han sufrido alguna molestia Por jugar videojuegos Bueno De niño O sea Cuando jugaba El juego de pelea Este Pucha Que me hacía Ampollas en los dedos Eso ya es clásico Bueno Que tenías que ponerte El polo Encima del mando Para cuando haces Los trucos Claro Y eso nada más Al menos Como Alguna lesión Como menciona el amigo Y sobre lo De lo otro De la vista Que tú Estas en el dedo Y yo también O sea Como te digo En este caso No es tanto Por los videojuegos Sino por mi trabajo O sea Yo estoy 10 horas Conectado a una computadora En el trabajo Y este Y bueno El oftalmólogo Me dijo Que o sea Al estar tanto tiempo En la computadora O sea La persona Tiende a no parpadear Entonces Si no parpadea Se seca tu ojo Y si se seca tu ojo Te genera dolor Incomodidad Entonces Me recomiendo Utilizar unos lentes Planos Anti-reflex Para que No tenga Toda Todo el golpe De la luz Como está abierto A mis ojos Y bueno También me recomiendo Unas gotas Unas lágrimas Artificiales Para que el ojo Este lubricado Entre tantas horas Ahí frente a la computadora Y eso es lo que yo aplico Cuando juego También O sea Como De la computadora Paso a la pantalla De televisión Para seguir jugando Sigo jugando Con los lentes O sea En la chamba Estoy con los lentes Jugando también Sigo con los lentes Como un tema De precaución Más que nada No Estamos ahí Tantas horas Tente a la pantalla Pero no De ahí Ningún problema Verdad de salud Felizmente ¿Tú Klaus ¿Cómo te ha ido? Más que nada Problemas con los ojos He tenido problemas Con la pose Cuando te sientas Como obviamente La pose Cuando te sientas Como soy más Más alto Tengo que tener El mago Mucho más lejos O todo el kibor Un poco más Más lejano De todos lados Tengo que ponerme Extenderme De una pose Para poder Para poder Usar todo Más que nada He tenido problemas Con la espalda Pero oye Eso lo estoy resolviendo Ahora con ejercicios Poquito a poquito Eso es bueno Pues ahí Cosa que Y tener así Tus mesas Y tus sillas A tu tamaño Para que puedas Acomodarte ahí también Así Pero más o menos Eso sí Es lo que nos ha pasado De ahí Casos de personas Cercanas Que hayan sufrido Alguna molestia O alguna enfermedad Debido a los videojuegos Pero un poco también Como en teclados Creo que hay esa enfermedad Del túnel carriano Me parece ¿No? ¿Han escuchado ustedes? Eso sí No estoy tan Sí No estoy tan Tan informado Pero creo que Eso sí Lo llegan a sufrir Varios Por ejemplo A nivel internacional Yo me acuerdo De la De un jugador De League of Legends Que se enfermó De 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 los dedos Creo que tuvo un problema Con las manos De tanto jugar Profesionalmente Así que tuvo que retirarse Incluso un jugador De Call of Duty También me parece Que tiene un problema Con los mandos Que tuvo que retirarse De la gestión Competitiva Así que Cuando ya El juego Pasa a ser profesión Y tienes que practicar 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 Creo que sí Llega a haber Esos problemas Pero por ahora Cuando son Jugadores casuales O jugadores Un poco más que casuales No llegando al hardcore De 10 horas Pero 5 horas Así Podrías tener molestias Que se pueden tratar ¿No? Pero no No llega a la enfermedad Ya Pero De casos así Como tal No conocemos Pero Siempre es bueno Averiguar Y siempre es bueno Tener las precauciones Del caso Gracias Giancarlo Por tu pregunta Y con esas Preguntitas Con esas respuestas Ya pasamos al tema De las noticias Fer ¿Qué tienes para nosotros Esta semana? A ver Bueno Como siempre Hablando de temas De Sony Es algo que Es una costumbre Es una casualidad Que sale Un costumbre Hay que ser sincero En lo que has jugado La semana Es Nintendo Y en noticias Es Sony Así que está equiparado Está equiparado Oye Pero Justamente No hablábamos de eso Pero tenemos que hablar Del Switch Pro Cuando se derrumó ¿De cuál? De la Switch Pro Ah De la Switch Pro Sí Ahí está Lo vamos a conversar Ya En una de las noticias A ver Fer ¿Qué primero? ¿Qué tienes para nosotros? Bueno Primero Una noticia antigua Bueno No antigua Sino O sea Es una noticia Reciente Solamente Que tiene que ver Con algo Que ha pasado Hace muchos años Que es que La comunidad De Playstation O sea Los fanáticos De Playstation 2 Preservaron Más de 700 Prototipos De juegos Y demos De la consola Entonces Ha sido Una Una manera En la cual La comunidad Ha salvado Muchos Muchos productos Que en verdad Estaban destinados A desaparecer Y perderse Para siempre En la historia Entonces Este Es una Una iniciativa Muy interesante Es como que Se perdieran Parte de la historia De los videojuegos Entonces Según ahí Leí en la nota De ProGamer Que está ahí En la web De RPP Que lo pueden revisar Ahí en profundidad O sea Han Un total Un paquete De 850 gigas De datos Que mantienen Pues Este Diversos Títulos Diversas demos De juegos Que causaron historia ¿No? Como el propio Este Crash Bandicoot ¿No? Pero es ahí Ahí en el Estado Así que Este Es una manera En la cual Se evidencia Porque la comodidad Este Trabaja también Para Para preservar La historia De los videojuegos ¿No? Y es algo Que 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 No Que Al menos Como Como recuerdo Y como nota Similar O sea Hay cosas Que se han perdido Este Como por ejemplo Este Pasó Cuando se hicieron Las Cuando se hicieron Las reediciones De Silent Hill 2 3 Y 4 Recuerdo mucho De que Esa reedición Salió pésimamente Porque se había perdido Pues la Este La La ¿Cómo te puedo decir? La matriz Del juego ¿No? Entonces se ve que El código Del juego Se había perdido Entonces Este No El original El completo Digamos Tuvieron que Echar mano De De partes Que no eran Pues El Digamos El El Principal Y por eso Tuvo tantos problemas Esta 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 Revisión ¿No? Entonces Imagínate Si ocurre En juegos Tan populares Como esos O sea Hay muchas Cosas que la Comunidad Pues Ha podido salvar En esta En esta Se pierde ¿No? Se pierde Bastante Y si te doy La razón Algo que Tú siempre Has abogado Por los Por los Juegos Físicos Que Que Conservan Parte De esa De la Historia De los Juegos Este Bueno Siguiendo Con Playstation También Este También es De la Semana Este Bueno Más que nada Es una Entrevista Que le hacen A Ken Kutaragi Que es El Digamos El padre De Playstation ¿No? En general Nació Gracias a él Y varios Más Que Señalan Como interesante ¿No? Que Considera Nintendo Nunca considera Nintendo Como una competencia Sino como un compañero Es Este Una Repuesta Bastante Política Teniendo en cuenta Eso dicen ahora Los rumores que envuelven Claro Los rumores que envuelven El nacimiento de la propia Playstation ¿No? O sea que No es una historia Oficial Pero obviamente Pues Trascendió Perdón Que Este Playstation No iba a existir Es decir Lo que estaban Lo que estaba haciendo Era que Nintendo había encargado A Sony Este El desarrollo De 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 Una Una Lectora Para poder trabajar Con Este Una nueva Un nuevo dispositivo Este Para Nintendo ¿No? Entonces Al final Nintendo Pues le dijo Hasta aquí no más No deseamos No vamos a ir Por ese lado Con el proyecto Y quedó Trunco Y Playstation O Sony En todo caso Pues Obviamente Ya había avanzado En ese proyecto Que De ahí Nace La Playstation ¿No? Entonces Es interesante Que O sea Después De ese Encontronazo Digamos Porque obviamente Pues no Debe haber sido Nada grato Que te digan No sabes Una cosa No quiero nada O sea Trabajaste por las puras Porque ya no quiero hacer nada Es La competencia Y es una competencia Pues que En verdad Destronó En su momento Destronó A Nintendo Del Erasgo De la industria ¿No? Que era En el momento Así que Es parte de la historia No oficial Digamos No está Confirmado Eso Pero en todo caso Es interesante Y bueno Que ahora Ken Ketaragi Salga a decir esto Es como que Este Como uno dice Ah ya Que bien Le dices ahora Pero en su momento Que habrías pensado De Sony Y de ahí Bueno Quería comentarles También algo Bueno Que saben Que yo ya Con mi team Soy muy fanático De Bien enganchado Con Warzone Este Activision Esta semana Anunciado De que Hará una nueva ola De bloqueos De tramposos Que van a ser Trece mil cuentas Que estás haciendo Este Spoils Para Mejorar tu Tu capacidad Dentro de Tu rendimiento Dentro del juego Lo cual me parece muy bien Porque en verdad Si 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 he visto Muchas Este Al menos en las últimas semanas He visto muchas Este Jugadas incomprensibles O muertes Ya demasiado Sospechosas O sea De personajes Con personajes Como los que me he enfrentado Mi equipo también O sea la he sufrido Así que No le he hecho la culpa A los hackers Por favor Sí pero bueno Al menos son Es real Activision está tomando cartas En este asunto Ahora Lo que Lo que es curioso Es que si critican O sea la comunidad He leído Que critican mucho A Warzone Que es Que O sea como que Activision se pone al día Del O sea No No se adelanta A los A los posibles O eventuales Hacks Sino que Espera que ocurran Para después Tomar cartas en el asunto Entonces como que No hay un trabajo De prevención Entonces Parecía que es muy fácil Hackear Warzone Entonces Hay muchos jugadores Pues que aprovechan esto Y Tienen varias Varias semanas De De Impunidad Digamos Hasta que ya pues Activision toma cartas En el asunto Y hace acciones como esta Que va a mirar A una gran porción De la comunidad Ahora bueno Digamos que 13.000 Comparado con la cantidad De jugadores Que hay en el mundo De Warzone No es tampoco Debe ser pues No creo Que el 5% Ni eso Así que Al menos Suena un número grande Pero tampoco es que sea Un número que vaya A dañar la comunidad Y que digamos Uy no Se va a caer el juego Ya no va a haber gente No hay nada que ver Todo lo que entrar Es Es una limpia Que se saluda Y que esperemos pues Que sirva para que Para que el juego Se vea más limpio Más justo ¿No? En todo caso En ese aspecto Y esas son mis noticias Que les comento A ver que Si nos trae El clock Bueno En cuanto a noticias Tengo Dos Bueno Tengo tres Pero dos son chiquitas Una es grande Las chiquitas primero Primero tenemos El hecho de que Hoy día Increíblemente Se anunció De que iba a haber Una secuela Metiblot El juego más olvidado De toda la comunidad De juegos de pelea posible Y no solamente Eso va a tener Rollback O sea El buen internet Y lo chistoso Es de que Meltibloll Es un juego Tan pero Tan nicho Dentro de un nicho Mismo De que El chiste Es de que Básicamente Los torneos Se hacen En los baños De los torneos Grandes Porque no hay espacio Para el juego Así que Todo el mundo Está diciendo Uy Esos baños Van a estar repletos Desde ahora Ese es Básicamente El meme De Meltibloll Pero Increíblemente El juego Está regresando De los que no lo conocen Es otra franquicia Creada por El creador De Fate No es Fate Pero es Básicamente Los mismos dibujos O sea que Se van a dar cuenta Y Ha tenido Su juego De pelea Por mucho tiempo Pero Como es un juego Viejo Prácticamente Funciona en Flash Muy poca gente Lo juega En online Es terrible Terrible O sea que Tampoco es como Si valiera la pena Ahí Pero Con el hecho De que le van a poner Rollback Hay muchas más posibilidades De que al menos La gente puede experimentar Ese juego De que Ah Tiene muy buena música Tiene muy buena música Y tiene sus cosas Bonitas Solamente que se ve Como un juego Hecho para Unidos 98 Y También Otra noticia pequeña Tenemos Que al parecer Ya se han empezado A mandar correos Acerca de Proyecto L A los diferentes A las diferentes Personas de la comunidad Que si ustedes recuerdan Proyecto L Es básicamente Proyecto de juego De pelea De Riot Y también En ese correo Decían de que No decían mucho Solamente decían de que Van a ver noticias Muy pronto Lo cual sería interesante Porque Si es muy pronto Al menos este año Pues no este año Al menos veremos Algo de Proyecto L Supongo que será Ya un anuncio De 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 las gráficas finales Quizá un poco De información Acerca de las reglas Del juego La última vez Que lo vimos Proyecto L Era más parecido De un mod De un mod de FIFA 4 Lo cual tiene sentido Porque Está hecho Por la misma gente Que trabajó En el juego Bueno Algunas partes Que son Algunas personas Que trabajaron En el juego Pero Pero Es obvio Ya es hora Pues ya una vez Ya Porque ya Vamos a ver Que Tanto cambia La escena Ahora que Alguien como Riot Le entra Al género Y tiene más Conocimiento Cerca de Cómo hacer una plataforma De juegos Free to play O sea que Ya veremos Los detalles Espero que Lo que espero Es que Obviamente Le va a tener Rollback Pero lo que Si espero Que tenga Si hay Varias versiones Espero que tenga Crossplay Porque eso es lo que Falta Eso falta ahorita Falta un juego De peleas Que tenga Crossplay Bueno Excepto que No sea Cifra 5 Que haya Para PC Consolas Creo que Eso si Eso es lo que Lo que diría La verdadera ventaja Del resto Porque ahorita Sale Yulti Gere Strafis También está Separado Por consolas Por Por secciones O sea que Olvídense De tener Una comodidad Muy grande Esa es la idea De que Realmente Aprovecharía Esto Concer Y finalmente La noticia Grande Que fue Que Sony Por fin Confirmó Que se está Comprando La Evo Lo cual Es increíble Porque hace 10 años La Evo Era básicamente De Xbox Todos los juegos Corrían en Xbox Porque en Xbox Era la mejor Versión Que se podía Obtener De los juegos De pelea En esos tiempos Porque las versiones De Play 4 De Play 3 Les iba Terrible Tenían problemas Tenían un montón De errores Que simplemente No lo hacían Competitivo Así que La Cifra de 4 Corría en Xbox Mario 3 Corría en Xbox Tekken 6 Corría en Xbox O tal 5 Corría en Xbox Todos Corrían en Xbox Esa era La regla Pero con Cifra de 5 Como ha cambiado Pilona Pero ahora Todos los Los publicistas De juego de pelea Se han movido A Play 4 Ahora todos Están ahí Básicamente Tekken Están básicamente En Play Si más 5 fue Exclusivo De Play Soy Calvo También La comunidad Más grande De Play Soy Que aquí Sony Cambió mucho Poniendo Poniendo input En esos exclusivos Y ahora Por fin La Por fin La La historia Ha acabado La historia De 10 años Ha acabado Con Sony Por fin Contrando La Evo Entera Lo cual No es Supongo que Todavía es El evento Más grande De juego de pelea Todavía Pero no es El No es El Evento El El evento Todavía hay Otros eventos Que no son Tan Masivos Pero Aún así Son muy buenos Como el Combo Breaker Como el CBO Y esos son Todos Manejados Por la misma Comunidad El juego de pelea Por lo general Han sido Eventos Corredos Por la misma Comunidad Y el Evo Era antes Así Y Obviamente La gente Si Ha tenido Hay gente Que no le gusta Nada Porque Lo ven Como otra Corporación Comprando Cosas Que debería Hacer La Comunidad Básicamente Lo cual Es cierto Si no Miren Como la gente Reaccionado A Microsoft Comprano Discord Pero También Es obvio Que la Evo Está en un mal Momento No solamente Obviamente Por la pandemia Ya no podían Tener Ya no podían Hacer la misma Forma Sino que Con todo La desgracia De su De básicamente La cabeza Que se le encontró Del director El año pasado Que se le acusó De acoso Sexual Que parecía Que el proyecto Entero Ya se había Caído Completamente Pero parece Que Sony Entró ahí Puso Plata Y Supongo Que significa Que tendremos Más Evo ¿No? Eso es lo bueno Pero ¿Qué va a pasar Con Smash Bros? Que es de Nintendo Y que se suele Jugar sus campeonatos Al parecer Los de la Evo Dijeron ¿Sabes qué? Podemos dejar Que otros juegos De otras plataformas Entren No hay roche No hay vergüenza Pero Nintendo Dijo ¿Sabes qué? Me llega Chau Básicamente Salieron y dijeron Me llega Así de simple Me llega Ya fue manito Nos vemos Chau Pero ¿Quién pierde ahí más? ¿El Evo O Nintendo? Es una buena pregunta No lo sé Porque ¿Quién pierde más? Ahora el Evo Básicamente recibe Tresor No sé Que No sé Pero la comunidad Por no ver Smash No digo No me refiero Al evento O sea El Evo Sin Smash Pierde más Que Nintendo Sin participar En el evento Definitivamente ¿Qué opinas? Bueno es que Es que también Tienes que tener Que a Nintendo No le importa Nintendo No le importa A la comunidad Como que así es Es lo más Increíble Es Es casi único Nunca escucharías algo De una empresa No apoyando a sus competidores Como que De ninguna forma Pero por eso era Pero por eso Evo era importante Porque siendo independientes Los jugadores se organizaban Y podían crear Esa competencia tan grande De Smash Pues ¿No? Sí Pero al mismo tiempo También existen sus propios eventos Pues la comunidad Ya tiene sus propios eventos De Smash Y supongo que Más Más Pierde El Evo O los Ya Los que pierden más Son El Evo Y los jugadores De Smash No es Smash mismo Ellos son los que pierden Porque Un evento menos Un torneo menos Menos plata Supongo Eso ya Menos exposición Al público También Y supongo que Porque el Evo Nintendo ya estaba También abriendo Abriéndose un poquito más Ya tenían anuncios De Unos cuantos anuncios De Smash En el Evo A diferencia De video en sabor O cosas así Pero Sí Creo que En este En este El que pierde más Es los jugadores De Smash Los jugadores La van a pasar Una puerta cerrada ¿No? Pues sí Es una comunidad El Evo Por ejemplo Muchos jugadores Que jugaban En una disciplina Jugaban en otra También ahí Cuando se organizaban Los Evo Ahora Ahora los jugadores De Smash Van a tener que separar Bueno Estamos suponiendo Porque ahorita todavía No es que Aunque ya se confirmaron Los primeros juegos Para ese 2021 ¿No? ¿Cuáles son? El 6.5 Tekken 7 Básicamente Los juegos De Rollback Gruteer Strife Gruteer Strife También está ahí Y aparte De eso Hay un cuarto Que no me estoy Acordando ahorita Pero no es Dragon Ball Fighter No es Dragon Ball Fighter No es Dragon Ball Fighter Olvídense ya El Dragon Ball Fighter También resistió ¿Cuánto? ¿Dos años? Sí Dos años más o menos Pero es que Son juegos Que no tienen Muy buen Online Por eso No están En el Ah Es Mortal Kombat 11 Ahí está Es Mortal Kombat 11 Esos son los juegos Ya creo que Bueno por lo menos Su alineación principal Todavía tiene Está fuerte Que vamos a esperar También como Como lo desarrollan Pero si va a ser online Si va a ser El año pasado fue online Y redujeron bastante Las categorías Ah ya Terminaron cancelándose Sí Sí Terminaron cancelándose Pero primero lo iban a hacer online ¿Te acuerdas? Sí Dijeron vamos a hacer En medio de todas las acusaciones Y todo eso Y lo iban a hacer online Pero Después también hubo problemas Con los servidores Hubo el mismo problema Del director Y al final Se evitaron todas las cosas No No hay este año Y vamos a volver a revolucionar Ah pero Un cambio grande Que sí trajo Sony Es de que Ahora sí va a entrar Latinoamérica Al evento Por eso ya que ya puedes participar Si quieres entrar Leo También habrá tu sección Para que puedas entrar Desde Sudamérica Eso es importante Eso es bueno Y conociendo que acá en Perú Hay varios jugadores profesionales De esos títulos Así que pueden tener Un poco más Accesible su clasificación Para el torneo Porque en el anterior Ni con Skullgreeze El mejor juego Que tiene mejor online Ni siquiera aquí admitían Pero no Será que olvidé Pero Aquí Con Sony Al menos podremos Jugar esta vez Está bien Está bien Entonces Tienen sus pros Y sus contras Como todo Pues no Ahí vamos a ver Cómo Cómo influye Positivamente En todo esto Yo la verdad Espero que Nintendo No se vaya Pero Nintendo Como tú mismo dices Es un torneo Menos A ellos ni los afecta Es su comunidad No les afecta mucho La verdad Ellos siguen con los suyos Porque saben también Que el jugador de Nintendo Está ahí Con ellos Habitualmente Así que Eso ya lo hemos conversado Bastantes veces Nintendo debería ser Un poquito más fiel A sus usuarios Que lo siguen por décadas Lo siguen por generaciones Pero ahí estamos Entonces Esas eran las noticias Del Evo Que vamos a tener Este 2021 Bueno Yo también pasando Un par de temas Cortitos Primero Que una noticia Que me sorprendió Bastante en estas semanas Es que All Riders De Square Enix Y de People Come Fly Que va a salir El primero de abril Y que va a llegar Incluso Va a llegar A todas las consolas Es que El doblaje Al español Tiene participantes Peruanos Y eso está muy bien La verdad es que Me sorprendió La actriz de voz Pilar Soto Anunció en sus redes De que Torre A doblaje Que es un estudio Ya Considerablemente Ya establecido Por así decirlo Está participando Participando en el doblaje En español De este título Con otros estudios En Venezuela Argentina Chile México Y Colombia Así que Ese es un gran logro Para la comunidad peruana Y ojalá abra las puertas Pues también Para que nuevos doblajes Que generalmente Me parece que lo doblan En México Otros lo doblan En España Y me parece que De vez en cuando En Chile Ya puedan abrir A nuevos horizontes A nuevos países Y en los que está incluido Perú Pues no Outriders Va a salir Que tengamos Nuestro propio Mario Castañeda Si Imagínate Que un personaje Se vuelva tan icónico Y que sea peruano Sería muy 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 bacán Así que es Es Por ejemplo Estas oportunidades Como la de Outriders Es para aprovecharlas Las actrices Y los actores peruanos Ya están Que Lo han aprovechado Ya han participado Del doblaje Que ya pueden ir Escuchándolo En el demo Que ya está disponible Y que Ojalá el juego También salga bien Pues no Porque también depende De que un personaje Se popularice Que el resultado General sea bueno Pues no Así que vamos a esperar Para este Primero de abril Que va a salir En Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Series X Y en computadoras En PC Va a salir Outrider Que es un Título de acción Con rol En la que Los distintos personajes Tienen que colonizar Al planeta Enoch He visto los trailers Y parece interesante No sé ¿Tú jugaste La demo Fer? No No llego A jugarla Pero tengo Tengo expectativas Por People Can Fly O sea La gente detrás Del proyecto Uno de los mejores Shooters que he jugado Y se los recomiendo Es The Bald Storm Que es una mezcla De Shooter Con Tony Hawk Algo así En verdad Es bravazo El juego Pruebenlo Si no lo han podido Jugar hasta ahora Y precisamente Es People Can Fly Lo que está Al través De este proyecto Entonces Vamos a ver Que tan bien Pueden adaptarse A este Este nuevo Género Que si bien Es también Un shooter Es un Tipo de juego Así más a lo Destiny Así de estilo Así que Vamos a ver Cómo le va El proyecto De ellos Y Square Enix Ojalá Ojalá Les vaya bien Y también Porque nos va a ayudar Bastante acá A la escena peruana Bueno Hablando ya De escenas peruanas Otro de los títulos Es que Inf of the Sun Que es un título Creado Acá en Perú Y con Base en la cultura Pre-Inca Va a salir Ya en Steam El próximo 30 de junio Vimos un adelanto En el pasado Más gamer Festival Que fue online Vimos el primer adelanto De este título Y que la verdad Es que Viendo el trailer Se ve muy bonito Está inspirado En Castlevania Es inspirado En Metroid En la famosa Fórmula Metroidvania Y que narra La historia de Nin Que es un guerrero Enviado por el sol A la tierra Para derrotar A los cuatro guardianes Corrompidos por la luna Así que parece La trama también Desde ya Suena muy 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 Interesante El título va a salir En Steam El 30 de junio Ya lo saben Ya lo pueden poner En la lista De deseados Pero también va a salir Más adelante Para Nintendo Switch Así que Vamos a ver Cómo le va En esta plataforma Me parece que también Va a salir Para Epic Games Todavía no han confirmado Si va a salir En la misma fecha Que Steam Pero ya con que sale En Steam Que es un mercado Muy muy grande Que es el mercado Más grande De computadoras Es un golazo Y vamos a Ahí vamos a estar Probándolo Ni bien podamos Y tengamos la oportunidad Para poder comentarles Nuestras reseñas Este año es el año De los videojuegos Pero no O sea Sale este Que es In of the Sun Sale Tunche Y sale Este ¿Cómo se llama El de Pepe Mago? Mago, ¿no? Mago se llama Así que Y Mago por ejemplo Es un título De que como Está inspirado En bastante También Tiene bastantes Referencias A la A los juegos De Super Nintendo De Nintendo Incluso tiene personajes De youtubers Ya han estado probando El demo Que también está en Steam Y han dado Muy buenas reseñas Así que Este año puede ser Un año De consolidación De la escena peruana Con tres títulos Que están A punto de salir Al mercado Así que Téngalos en el mapa Como siempre Pueden seguir sus redes Busquen en Facebook Pongan los tres títulos Mago Pongan Pepe el Mago Que es del El youtuber Pongan Tunche Que es de Live Game Studios Y pongan Inf of the Sun Disculpen mi inglés Masticado Ponganlo ahí en Facebook Para que puedan seguirlos Y tener Todos los datos De estos videojuegos Y también estar al día En sus actualizaciones Eso es por un lado Del videojuego peruanos Pero también hay Isco peruanos Pero con una mala noticia El equipo peruano Viscos De Dota 2 El que fue Puesto 8 mundial En The International 2019 Iba a participar De la Singapore Major Que es el primer torneo Grande internacional De Dota 2 Pero lastimosamente El jugador Stinger Que es peruano Ha estado expuesto A una persona Con COVID Así que Hay mucho riesgo De que se haya contagiado La misma organización Ha enviado un comunicado De prensa En el que dice Que Stinger Ha salido negativo En sus pruebas Pero esto también Podría deberse A los tiempos De incubación De la enfermedad Que es Si no me equivoco Es como una semana O dos semanas Incubándose en el cuerpo Antes de que presenten Los síntomas Por eso Y viendo que El torneo Comienza este mismo 26 de marzo Ya es casi imposible De que vayan Los jugadores A Singapur Porque allá Ya pueden darse Los síntomas Y ellos mismos Afirman en su comunicado Que es muy Irresponsable Hacer eso Pues no Ya el jugador Ha sido puesto En cuarentena El resto de la organización También Se está monitoreando Están llevando Las pruebas necesarias Para ver Si es que se contagian O no de la COVID Pero ya por No sé si Llamando irresponsabilidad Descuido O lo que sea Ya se presentó Esta situación Y ya no van a viajar Es una pena Porque muchos Muchos de la comunidad Peruana esperaban La participación Internacional De Viscos Que como les digo Es muy importante A nivel internacional Un puesto 8 En el mundial De Dota 2 Es muy muy Bueno Y representa muy bien A la región Lastimosamente Ya han tenido Que desistir Y van a estar Preparándose Para el próximo Gran torneo Lo que sí Es que todavía Queda un equipo Peruano En esta En esta competencia Que es Thunder Predator Que va a estar Participando Desde el 28 De marzo En la fase De grupos Así que le deseamos Las mejores De las suertes Para este equipo Que está No solamente En representación De Perú También está En representación De toda Latinoamérica Y vamos a estar Siguiendo Cada una De sus partidas Y para finalizar Un tema Que ha estado Sonando mucho En estos últimos días Y yo también Quiero escuchar Sus opiniones Que es Sobre la futura Y tan rumoreada Nintendo Switch Pro Ya este rumor Lo venimos escuchando Desde hace Un año La verdad Ya decían Porque La Switch Ya estaba A pesar de que Ya tiene 80 millones De unidades Vendidas Ya está Enfrentándose A un nuevo mercado Pues no Cuando salió Se enfrentaba A la Play 4 Y se enfrentaba Al Xbox One La verdad Ya está enfrentándose A la Playstation 5 Y a la Xbox Series X Que en potencia gráfica En capacidad En todo Es muy muy superior Obviamente No vamos a comparar A una consola Que es sobremesa Nada más Con una consola híbrida Como es la Switch Pero ustedes saben Que los jugadores Muchas veces Prefieren la potencia Pues no Prefieren Y más ahora Que estamos En pandemia Y que no estamos Saliendo mucho De casa Espero que no estamos Saliendo mucho De casa Están aprovechando Solamente Jugar en sus consolas Frente al televisor Y ahí Switch Ya está perdiendo Pues la batalla Así que Desde las últimas semanas Hemos visto Varios reportes Especialmente De Blumber Que es un prestigioso Medio internacional Que nos ha afirmado De que la Switch Pro Estaría llegando A finales de este año La Switch Pro Es un nombre provisional Porque A diferencia De la Lite Que no tiene Joy-Cons Y tiene otras especificaciones Un poco reducidas En comparación Al estándar Esta Switch Pro Va a llegar Con una pantalla OLED De 720 Tíxeles Pero que cuando Tú lo pongas Al televisor Va a llegar Hasta los 4K Gracias a un chip Que va a estar Potenciado Con la tecnología DLSS De NVIDIA Es una tecnología Que lo tienen Las últimas tarjetas gráficas De la compañía Así que No es una tecnología Nada despreciable Además de que Se va a mejorar Los procesadores Y se va a mejorar La capacidad Que tiene la consola Así que Este rumor Ha estado sonando Bastante No sé ustedes ¿Qué piensan? ¿Será factible? ¿Lo ven razonable? ¿Qué dicen ustedes? Bueno Algo que Muy cierto Que dijiste Es que La Switch Está ahora ya Como que En otro ¿Cómo te puedo decir? Enfrentando Otros adversarios Si bien Cuando llegó al mercado Ya estaba En déficit Frente a la A la Play 4 Y a la Xbox One A nivel técnico Digamos Por capacidades De procesamiento Y demás Ahora sí Pues ya La brecha Es muy amplia Hablar de Que llega un momento En el cual La Switch Tenga que competir Con juegos Exclusivos Ya de Play 4 Y de Perdón De Play 5 Y Series X Sí Sí veo Una brecha Muy amplia Como para poder Pensar en juegos Multiplataforma Que incluyan Switch Pero también Me preocupa El hecho de que Bueno Más que preocupa Es una duda Si es que al final Esta Switch Pro O como se llame Eventualmente Si es que se concreta Termina rompiendo Marcando un fin De esta generación De la generación De Switch Digo yo O sea Si es que los juegos De Ya La Switch Pro Va a tener Sus propios juegos Exclusivos Va a ser Precisamente eso Una nueva generación Dentro del Nintendo O va a compartir Generación Con la Switch Base Digamos La actual Y simplemente Va a tener Mejoras gráficas Para los juegos Ya actuales Y no va a tener Juegos exclusivos Propios de ella Entonces Esa es mi gran duda Nada más El hecho de saber Si es que Va a romper El ciclo Digamos De Nintendo Entonces Porque hay Muchas personas Que me dicen Ahora por ejemplo Me preguntan Me compro una Switch Voy a Están preocupados De que si La próxima consola Salga Ya el próximo año O fines de este año Como dicen los rumores Entonces Eso me preocupa O sea Yo no podría decirte Ahorita No te compres una Switch Porque en fin de año Suele la Pro Porque todavía No tengo los datos Suficientes Como para decir Pues obviamente Los juegos De la Pro Van a ser exclusivos Entonces Si son exclusivos Ya una Switch En estas alturas Pues lo pensaría Dos veces A no ser que Que haya la posibilidad De compartir Juegos Entre ambas consolas Esta es mi única duda Mi única interrogante Espero conocerla Que se oficialice En todo caso Y que se sepa Que hay información De la propia Nintendo Acerca de Cuáles son sus planes De cara A su próxima generación O si es que solamente Va a ser como una Como fue pues La Playstation 4 Pro O la Series La Xbox One X Que fueron Versiones mejoradas De las consolas En el mercado Pero que seguían Manteniendo el mismo Los mismos juegos Seguían teniendo Los mismos juegos Las mismas Especificaciones Para ambas Solamente Que eran Mejoras gráficas En un aspecto No sé ¿Qué opinas tú? Honestamente Si hay un mejor Switch No tengo mucho interés Porque al mismo tiempo El servicio de Switch Sigue siendo el mismo Como que Vamos a tener Los mismos servidores El mismo interfase Mala de amigo O cosas así Pues no va a haber Un cambio Un cambio De cosas que en realidad Me gustaría Porque ya por alguna razón Yo no juego La Switch Porque no No puedo encontrar Nadie con quien jugar O no siquiera Puede haber Voice Chat Y toda la cosa Me gustaría Ver más Un cambio En estructura Que en la misma Consola Porque creo que también Muchas personas Tienen Switch Y algo más También Creo que ese es El detalle Muchas personas Ya tienen su Switch Y su Play O su PC Y con eso Ya no tienen que estar Peleándose tanto Por los juegos En Los juegos En Que necesitan Mejor Mejor performance Supongo Creo que es más Que debería mejorar A lo más Dentro De servicio Que hacer una Consola Aunque si Necesitan Si supongo Que sería Una buena Que hay una Mejora nueva Y que al mismo tiempo Tampoco cueste extra Porque si cuesta extra Pues lo Pior vas a tener Hay Hay Justo Me has hecho Acordar De que Ya hay rumores De precio El rumor Que está sonando Es que Esta Switch Pro Llegaría A un precio Entre 349 Y 399 Dólares Así que Llegando casi A los 400 Dólares Es un precio Ya un poquito Ya llegando A las consolas ¿Cuánto está? No La PS5 Está a 500 ¿No? 499 Me parece ¿No? 400 y 500 Dependiendo de la versión Con disco O sin disco Ahora Acá mira Justo Hablando del precio Este Mira Ahí Nos olvidamos De un actor Importante Que es la Xbox Series S Que es una consola Bastante competente Que va a recibir Juegos Next Gen Y todo eso Y que está 299 ¿No? Así que Este Ten en cuenta Eso O sea Que Nintendo Va a tener Que también Pensar En En ese factor Para Para no Irse Muy Dependiendo De cuál Va a ser Su oferta Tampoco Irse Muy Muy Elevado En el Precio Claro Hay opciones Más Económicas En el Mercado Actualmente Y con Potencia Que es Lo que Está Queriendo Ofrecer Y La Potencia Ya la Está Ofreciendo La Xbox Series S ¿No? Así que Vamos a ver Cómo Cómo Avanza El Mercado También Tener En Cuenta De que Estamos En una Situación Muy Fregada Que Tener Una Nueva Consola Así Va A Requerir Que haya Gran Producción De Estos Chips ¿No? De estos Procesadores Que van A Comandar Esta Consola Así que Vamos a ver También Cómo Avanza Todo Este Mercado Se dice Que las Pantallas Que van A Estar En Esta Consola Van A Ser De Samsung Y Que En Julio Van A Estar Produciéndose Ya En Masa Así que Vamos A Estar Atentos A Todos Estos Reportes Que Hayan Pasando Las Semanas Porque Siempre Hay Información Así que Vamos A Estar Contrastándola Para Saber Cómo Marcha Este Tema Pues No A Fin A Cabo Es Algo Que Podría Beneficiar A Muchos Jugadores Que Están Deseando Un Poco Más De Potencia En Sus Juegos Ya Lo Comentaba Fer Con Crash Crash Bandicoot De Que Ya Ve La Diferencia Entre La Versión De Play Con La Versión De Switch Quizás Con Esta Nueva Consola Ya Nos Estamos Olvidando De Esas Diferencias Quien Sabe Por Ahí Y Nada Vamos A seguir Esperando Nueva Información Bueno Muchachos Ha sido Con Esto Llegamos Al Fin De Episode 71 Desde Casa Siempre Recalcando Que Estamos Desde Casa Por Aún Sigue Esta Pandemia Esta Enfermedad Si Todos Nuestros Recientes Les Recomendamos Que Sigan Cuidándose Si No Es Necesario No Salgan De Casa Por Favor Que Ya Estamos Llegando A Un Punto Que Está Fea La Situación Ya No Hay Camas Susi También En Todo Lima Nos Mencionan Así Que Hay Que Seguir Cuidándonos Para Poder Sobrellevar De Esta Enfermedad Como Saben Nardon Cajima A mi Me Pueden En Twitter En Instagram Como Arroba Doansk Doans Y Por Ahí Podemos Conversar Cada Uno De Estos Temas Podemos Conversar Sobre Varios Temas Tecnológicos También Y Nos Pueden En Telegram Pueden Entrar A T.me Slash Pro Gamer R P P Pueden Ingresar A Ese Enlace Para Que Puedan Dejar Sus Preguntitas Y Puedan Ser Contestadas La Proxima Semana Muchachos Despídense Por Favor Y Gracias Por Estar En Este Episodio Dale Gracias A los Que nos Escuchan En Una Semana Más Después De Dos Semanas Que Esperemos Que Poco A poco Reduzcamos El Tiempo De Espera Para Grabar Porque Bueno Es Complicado También El Mismo Hecho De Estar Remotamente A veces Se Complican Los Tiempos Para Poder En Poder Hablar De Lo Que Nos Gusta Que Es Los Video Juegos Este Y Nada Bueno A mí En Todo Caso Para Que Lean Mis Notas Entran A la Web RPP RPP.P Van A la Sección Blogs Ahí Encuentran Más Consolas Y Precisamente Más Cosas Los Últimos Dos Posts Son De Los Que He Comentado Acá En El Podcast Que Es Super Mario 3D World Plus Tendrán Motivos Para Comprarlos Si Tienen Una Nintendo Switch Y En Facebook Y Twitter También Me Pueden Encontrar Como Más Consolas O En Todo Caso Con Mi Twitter Personal Arroba Fx Client Ahí Estamos Para Conversar Un Abrazo Y Nos Vemos Gracias Fer Y Bueno Gente Espero Que Les haya gustado Mucho Este Episodio Con Suerte Esta Si Tendremos Al menos Dos Semanas Así La Hacemos Cada Semana Hacemos Dos Semanas Pero No se Olviden También De Seguirme También En Twitch En Twitch.tv Es Las 00 Donde Voy a Tratar De Seguir Jugando Esa Temporada De Apex A Ver Si Puedo Ganar Estas Increíblemente La Otra Vez Logré Una De Las Cosas Más Difíciles Que Era Ganar Solo En Donde Todo Mi Equipo Perdió Pero Tuve Y tuve Que Pelearme Contra El Último Equipo Que Eran Tres Versus Uno Y lo Logré Increíblemente Lo Logré Y fue El Mejor Momento Y Espero Que Se Fue Ahora Más Nos Vemos La Próxima Eso Gente Muchas Gracias Por Acompañarnos Nos Vemos La Próxima Chau 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 Todos Somos Gamers Todos Somos Esports Todos Somos Pro Gamer Podcast